Compañero siempre de los campesinos, torrencial de ternura en la cordillera, y entre los maizales regastes la semilla de un mundo más fraterno sin explotación. Tu canto se hizo un grito de esperanza en los empobrecidos que luchan por la tierra para nuevas cosechas de liberación. Paseaste el corazón de tu guitarra, te fuiste conquistando la alegría, luchar por defender a los humildes, soñar por construir un mundo nuevo. La fresca memoria del río Chilama reflejó tu alegría, de amor por esta tierra, y la resistencia de orquídeas guerrilleras, surcaron tu conciencia, hermano Miguel. La entrega que dejaste en tu pueblo, florecieron sonrisas entre las hipotadas, clarineros que cantan un nuevo amanecer. Paseaste el corazón de tu guitarra, te fuiste conquistando la alegría, luchar por defender a los humildes, soñar por construir un mundo nuevo. Paseaste el corazón de tu guitarra, te fuiste conquistando la alegría, luchar por defender a los humildes, soñar por construir un mundo nuevo. Vivirás en la historia de las comunidades, en el canto consciente que abre nuevos caminos, y en la rebeldía de hombres y mujeres que levantan el puño contra la opresión. Tu vida fue inspirada en San Romero, se quedó por siempre en nuestros corazones, como sol reluciente de resurrección. Paseaste el corazón de tu guitarra, te fuiste conquistando la alegría, luchar por defender a los humildes, soñar por construir un mundo nuevo. Paseaste el corazón de tu guitarra, te fuiste conquistando la alegría, luchar por defender a los humildes, soñar por construir un mundo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!